Amigo, amiga, antes de empezar el video te invito a que te suscribas al canal y des click en la campanita para que te llegue la notificación del próximo video. Ahora sí, empecemos. No, 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 no. Lesiones exucerativas, la altura del cuello, no hay material genético debajo de las uñas. ¿Qué tiene en la cabeza? Odio. Amor. Me están pidiendo que espía a Francisco Juanes. ¿Qué querés? La verdad, la verdad. ¿Ponle bebé? ¿Es su hijo? Me lo mataron, ¿sabes? Si a mí me llegara a pasar algo así con alguien de mi familia, yo también querría vengar. ¿Viste vos? Pero difícil que de gordo. Siete años y todavía no he sido el abogacimiento. El auto de Juanes está a dos kilómetros del lugar donde encontraron el cadáver de Patricio Balbama. O sea que está en la escena del crimen. ¡Minerva! ¿Vos también pensás que Juanes es culpable? ¿Qué vos no? Todas personas mienten. Eso no es importante. Descubrí quien dice la verdad. Lo mínimo gesto. Ese. En nuestro trabajo. Ese es el monstruo Juanes. Con un hombre en mucho tiempo. Así es más sencillo. Esta es la extracción. ¿Quiénes son los jugadores? El capo de la droga más grande de la India contra el más grande de Bangladesh. Es un secuestro. El hijo de un capo. Tenemos dieciséis horas. La prueba de vida debió ser hace seis horas. Si quieres sobrevivir harás lo que yo te diga. ¿Quién eres? Nombre. Ovi. Algo anda mal. La ciudad está bloqueada. El trabajo se jodió, Tyler. Tyler. Solo dame mi dinero. ¿Tú tienes familia? Sí, un hijo. Murió hace algunos años. Lo mejor que podrías hacer por ese chico sería meterle un tiro en la cabeza. Podemos sacarte en helicóptero, pero al niño tendrás que abandonarlo. ¿Vas a dejarme en la calle? Yo te llevaré a casa. Agárrate de mi chaleco con toda la fuerza que puedas. Oye, niño, ¿confías en mí? No. Bien. ¡No! Abacus. Oh, they can make you crazy if you're not like that. You seem pretty laid back. Type B. Speaking of which, Amy's a blood type. God, I don't know. I'd have to look it up at the house. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Sure y'all are married. I... Maybe it's type O. We're her folks? New York. Yeah. ¿Can they get here in time for this press conference tomorrow? ¿Tomorrow? I have no idea. I haven't talked to them. ¿You haven't called your wife's parents yet? I mean, you can't get a signal in this building. I've been in here talking to you. Well, call them, please, Nick, now. Fine.